cocinar y todo, o sea, es flipante o sea, que he soltado, que he soltado vale vale, doy una hostia a esto doy otra hostia y muchos tomates por el suelo vale, a Frodo le dejamos ahí descansar ahí arriba hay algo que no sé con qué se cogerá eso vale, le damos a la K hemos cogido se mueven las piezas solas no sé lo que he cogido vale, voy a coger al Tim, Tim a Merry Merry es el que pesca, me da a mí así que voy a darle aquí a la K y a pescar J cambia la secuencia es J, H H vale, hemos cogido un fish perfecto vale, ahora vamos a ir aquí con nuestro colegui Sam que es el que va a cocinar colocamos eso y aquí hay otro supongo nuestro colegui Sam vale, a la K aquí perfecto colocamos otro aquí nos queda uno que no sé dónde puede estar ese otro esto porque salta ah, vale estoy colocando ahí vale, perfecto para mover la roca de debajo vale vale, vale no mentas ahí se mueven se mueven las piezas se mueven las piezas no sé qué hago vale, ya sé lo que hago estoy poniendo las piezas aquí abajo para poder mover la roca ahora para allá supongo ahora de aquí en el área de la K mire arriba wow que pasada ay, que me he caído vale a ver si ahora no me caigo y le doy aquí a la H vale, ahora le doy a la K no te me bajes estas gilipollas chuve arriba, hombre y cógemela pieza esta esto es lo que quiero yo vale una vez tenemos esto vamos aquí arriba y vamos a coger los huevos que hace falta ¿no? pues hace falta un huevo para hacer una comida buena eh, espera sí perfecto ahí tenemos el huevo que se nos ha abierto así que voy a coger esto lo voy a meter ahí en la sartén vamos a poner aquí el fuego y vamos a encender el fuego con Sam perfecto ya tenemos el fuego pues ahora pondremos la sartén ah bueno nos falta el pescado tío tenemos que llamar a Merry Merry Christmas y dar el pescado soltar el pescado coger a este coger la K con el pescado y ponerlo en la olla perfecto ahora sí ahora sí se puede cocinar ¿cuál es un tomate Sam? ¿pero qué hacéis? tomate, salchichas tocino vale ya sé por qué hace eso por el fuego ¿vale? se ha alterado por el fuego porque el jinete los jinetes negros los han visto por el fuego por culpa de ellos y ahora se acercan vale bueno chicos hay que decir que aquí la han cagado un poco los compañeros por encender ese fuego ¿no? por encender ese fuego que nos han pillado que nos han cogido con las manos de la masa nunca mejor dicho así que lo habéis cagado un poquillo compañeros pero bueno siempre y cuando no lo volváis a hacer vale vale estamos construyendo un puente que chulo ¿no? es una rueda es un puente que bueno vale voy a romper esto de aquí conseguir más monedas que hacen falta y aquí tenemos una piedra pero es una piedra de guardado chicos vamos a guardar aquí guardar y continuar nos saldrá la típica flor y la reventaremos para conseguir más pasta perfecto que tenemos que rellenar la barra y nos darán un nos darán un nos darán y por el toro sonaba suena algo raro que ha pasado vale acaba de crecer una planta porque Sam la ha plantado no llego a coger eso vale le damos a la K vale le damos a la H tenemos que tirar esta piedra aquí a las planticas para que se caiga todo y tiramos la otra vale perfecto todo reventado uno de tres es decir que hay más os plantamos otra planta con Sam vale y podemos subir arriba supongo si salta 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 compañero si señor vamos a saltar ole 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 como os gusta eh os gusta pima pima vale ya vale le damos a la K y salimos abajo tenemos que construir aquí algo vale y aquí encender algo un fuego supongo si un fuego y se quemará vale se quema todo y podemos abrirnos el paso vale perfecto perfecto chicos pues subimos arriba tenemos 12.580 solo perfecto pues vamos a seguir cogiendo monedas que nos va a venir fenomenal bien vamos a romper esto de aquí que haces se me desliza que no te muevas quito quito vale madre madre mía menos mal que no he perdido muchas vale ahora hay que darle a la U y con este dar hostias a vale tengo que saltar con este o con este me da igual al otro lado vale ya está controlado le damos a la K construimos un puente mierda la pieza se ha caído y tú por qué cojones se cae la pieza macho vale ya está perfecto y esto cómo se abre cómo se abre esto tío no sé no sé cómo se abre seguimos adelante si sabéis cómo se abre eso me lo decís por los comentarios porque no tengo ni idea rompemos esto de aquí le damos a la K vamos a seguir construyendo cosas vale tenemos que coger a Sam porque Sam es el que nos da cosas aquí vamos a coger a Sam y vamos a encender un fuego un fuego bien grande y extenso y bonito 17.810 no está mal después de haberme dado la hostia ahí antes que me he dado dos hostias no una ni dos ni tres sino una dos dos hostias vale perfecto chicos subimos arriba que nos hemos abierto este camino ¿no? para arriba para arriba perfecto damos a la K y supongo que crecerá una planta para poder pasar wow que bonito que bonito que bonito vale aquí tenemos otra vamos a reventar esto dos de tres aquí hay otra y tres de tres y tenemos uno de diez vale voy a reventar esto también a conseguir dinero dineros dineros uy compañero que te he dado ahí un golpetazo con la pala que te has quedado loco eh uuuh acabo de ver una pieza que no me quiero caer bueno tampoco me deja caerme mire tú como cojones abro yo esto compañero compañero como paso al otro lado joe si necesito a Frodo aquí Frodo dale potencia me da a mi que no no hay potencia me voy con Frodo oh la pelea de Frodo y los jinetes negros esto va a ser chungo atrás demonios buscan a Frodo a ellos les da igual a los otros ellos quieren el anillo ala magia vale nosotros estaremos en el otro lado que esconderse como cojones hago yo esto como hago esto tío a la acá vale guardar y continuar vale por lo menos he guardado que es lo que yo quiero va a dar aquí una hostia no me deja darle parece ser que no da miedo tío da miedo vale le voy a ir aquí donde tengo que ir le voy a dar a la acá bien 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 perfecto y creamos eso para Sam vale eso para Sam hay que viene hay que viene Kusultán Kusultán vale creamos otro creamos otro ah vale tenemos que cambiar a Sam al otro lado y darle aquí a la K crear fuego creamos el fuego aquí aquí perfecto y creamos otro fuego no me das tú de que vas me cago en ti cabrón que cojones haces tío vale va a abrir el fuego tío me cago en ti cabrón no me dejas hacer un fuego tío Kusultán vale ya tenemos un fuego por lo menos y si no pues me vengo aquí y hago una planta vale voy a reventar esto de aquí perfecto revento esto de aquí perfecto y ahora me cambio a Frodo porque crear esto se tiene que crear con Frodo me cago en la puta KKKKK de KK no el anillo no vale perfecto me he ido de ellos voy a crear esto aquí y me paso al compañero compañero está ahí dándole hostias tío está queriendo romperlo así que me voy a este y enciendo este está difícil la cosa está muy difícil vale ya tenemos otro voy a encender este de aquí mientras están ahí haciendo un poco el parguela perfecto así que enciendo este se han quedado atontados es que están dando al compañero se ha quedado este atontado gilipollas déjame encender el fuego perfecto otro fuego y nos queda uno nos queda un fuego y no sé dónde está compañero está está el compañero aquí cabrón vale perfecto compañero y el otro fuego dónde anda vale vale me va a pasar al compañero a ver dónde anda el otro fuego porque no entiendo nada me falta un único fuego y no sé dónde está Kusultán creo que esté aquí arriba no ahí arriba no aquí no sé cómo se hace no sé dónde estará el otro fuego tío en serio que viene a por mí vale ahí está el último fuego me voy a pasar a Sam y vamos a crear el último fuego hay que hacerlo con el compañero vamos a darle a la K me cago chis K de K perfecto a ver si nos vamos por aquí compañero vamos a hacer esto con Kusultán Kusultán cogemos a Sam corriendo a ver si no vienen aquí a joderla perfecto y ya está la última la última encendida perfecto ahora se han cagado ahora se pirarán pero de dónde ha sacado ese eso de dónde ha sacado el extintor no no vale tenemos una antorcha chicos tenemos que coger y dispararlo a dónde a la H tenemos que parar aquí tenemos que disparar aquí vale a ver si me dejan perfecto voy a coger esto vale a ver si me dejan hacer esto me cachis vale me queda solo una dar una hostia algo de por aquí vale perfecto puta madre me cago en ti cabrón me has matado pero es que no tengo no tengo aquí vale voy a coger esto no tengo fuego necesito a Sam pero ya a ver si me llevo a estos para acá y ahora Sam vete a encender el fuego vale ya tenemos el fuego encendido me paso al compañero lo encenderá con la K encenderá esto perfecto vale ya tenemos encendido el fuego tenemos encendida la antorcha supongo que lo tendré que dejar por aquí las antorchas ¿dónde puedo dejar las antorchas? tío tengo tengo varias tengo varias antorchas entonces vale tengo cuatro antorchas entonces lo que haré es soltar una que no sé si me deja soltar una no no me deja soltar vale y si le meto hostias vale uno menos compañero compañero llévatelo para allá vale le damos a la K cogemos otra antorcha le cago la leche enciéndela le damos hostias perfecto cogemos al compañero se lo dejamos aquí no sé que hago cogemos la otra antorcha le pegamos la hostia cogemos la siguiente antorcha la encendemos que está apagada y le damos la última hostia a este ya se han ido todos ¿no? vale tranquilidad compañeros falta otro falta otro falta otro y no hay antorchas falta uno más se me va a apagar la pantalla y eso yo no quiero vale espera que no veo vale ya está el ahorro de energía me cachis no tengo otra antorcha no tengo otra vale este la tiene la antorcha así decía yo que me parecía raro vale vamos a darle una hostia al último toma toma en la cara que bueno chicos ayúdale necesita una medicina necesita una medicina que bueno le veis con las máscaras con las mascarillas muy bueno la cima de los vientos chicos nivel completado juego libre desbloqueado hemos desbloqueado a Aragorn nuevos personajes disponibles a la venta vale se compran los personajes y aquí hemos conseguido muy pocas monedas pocas monedas he dicho si son 100% vale tenemos tenemos 156.000 no se cuanto de dinero mucho mucho dinero y tenemos una pieza otra más 10 piezas de aventurero perfecto guardando y bueno chicos espero que os haya gustado este grandísimo vídeo la verdad es que a mi me ha encantado y nos vemos en el siguiente chicos acabamos de terminar esta misión la anterior fue la del jinete negro si os ha gustado me podéis dejar un grandísimo like y un gran comentario debajo de la descripción de este vídeo y hasta luego chicos muy buenas a todos jefe soy Trista 제대로 nos vemos en el próximo vídeo el próximo vídeo se ve ahora no no